Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo mío Sé que estoy errado, pero yo no sé cómo esto sucedió Un día sin querer, mi amor le declaré Y desde entonces yo vivo feliz Estoy amando locamente como nunca antes he amado así Y lo que más me duele es que cuando él se entere me culpara a mí Yo sé que va a sufrir, más tengo que callar Porque así no nos podemos amar Voy a encontrar un ser para tu para que no tenga quien querer Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo mío Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo mío Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo mío Sé que estoy errado, pero yo no sé cómo esto sucedió Un día sin querer, mi amor le declaré Y desde entonces yo vivo feliz Estoy amando locamente como nunca antes he amado así Y lo que más me duele es que cuando él se entere me culpara a mí Yo sé que va a sufrir, más tengo que callar Porque así no nos podemos amar Voy a encontrar un ser para tu para que no tenga quien querer Yo sé que estoy amando locamente a la enamorada de un amigo mío Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo mío ¡Os pulcos de amor y la enamorada de un amigo mío-tobre geo real! Syrillé Habacate con el amigo mío Estupeño